Vamos a ver el intento. O si están haciendo bien la pega, que la vayan y la fiscalicen. Los quiero ver, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿por qué se la cogen contra ciertos ciudadanos? No, si están fiscalizando a todas las personas. La tuya es porque supuestamente está estacionada ahí. Exacto. Entonces, ¿por qué no fiscalizan eso? Pregúnteles. ¿Tú tienes tus documentos? No, pregúnteles. Pregúnteles. ¿Tú tienes tus documentos? Sí, pregúnteles. ¿Por qué no la están fiscalizando, Zamoto? Porque estamos hablando del caso tuyo. Pero pregúntale a ellos por eso, papi. Yo hemos hablado con ellos toda la mañana. Ya, por eso, papi. Entonces, ¿por qué esa moto no está fiscalizada? Bueno, el argumento en todo momento es el mismo. Traspasen la pregunta. Pregúntale a los guardias municipales. A la gente de fiscalización. Lo más sano. Oscar. Capaz que ya lo hicieron. Él pregunta y él dice por qué no están fiscalizando las motocicletas que están estacionadas en la vereda. Yo he visto que sí lo han hecho, pero... Pero bueno, es parte. Ahora hay un procedimiento en curso por parte de carabineros, inspectores municipales e inspectores del Ministerio de Transporte. Y vamos a seguir con él. El resto ya no vale mucho más la pena. Y hay que cumplir las normas en este país. Esa es la... Estranjeros somos una plaga. Pero ¿por qué no fiscalizamos, Otro? ¿Por qué no fiscalizamos, Otro? Nosotros estamos fiscalizando. No voy a mantener más interacciones. Porque el papi es el inspector fiscal y nos vamos a mantener más diálogo con usted. O todos en la cama o todos en el suelo, papi. Ya está. Ya está. Bueno, ese ha sido el diálogo y estos gestos opcionados durante todo momento, Rodrigo. Pedir solicitud de... La tónica. Bueno, delante fue el dedo al medio. Ahora fue... Claro, no. Ese objeto no es necesario. ¿Para qué? No es necesario. Eso no es necesario. No es necesario. Si se revisan todas las motos, tiene razón. Todas las que están estacionadas. Y está haciendo fiscalización, está haciendo su pega en todos lados. En ambas fereas. Punto final. Mándame tú. ¿Quieres que cambie de tema? Porque quiero decir algo, Boris. Tú me... Ya. No quiero involucrar a Danilo en esto ni a nadie. Eh... Miren, yo he escuchado con mucha paciencia esta historia. Con mucha paciencia. Es más, me he guardado a acelerar, como ustedes saben, que a veces me pongo con algunos temas que me sacan un poco de las casillas. Pero ¿saben cuál es el fondo de esto? Mientras escuchaba a Danilo su gran relato durante mucho rato, es... Que aquí en este país, nos falta mucho hoy respetar a las otras personas. Extranjeros que viven, chilenos, chilenas que vivimos acá. Nos falta mucho respetar. Esta persona no respetó ni a los periodistas, a los medios de comunicación, a ustedes, a los fiscalizadores, a carabineros. Les dio lo mismo, se los metió en el bolsillo. Pero esto mismo yo también lo veo de mucha gente que no respeta a los adultos mayores, a las personas mayores en este país. Yo veo que existe mucha falta de respeto también con nuestras autoridades. Políticos, presidente, carabineros, PDI. Como que nos falta respetar a nuestros pares. Al final somos todos seres humanos. Y esta demostración de lo que vimos con este colombiano, más allá de que sea extranjero, no tiene nada que ver que sea extranjero, sino que es el respeto que nosotros debemos tener entre nosotros. No cumplo perfecto la multa y me voy. Pero no tengo por qué estar mostrándole el dedo para arriba a los medios de comunicación, a ustedes. No tengo por qué estar palabreando a carabineros. Acá en Chile nos falta mucho respeto entre nosotros, a los papás, a los hermanos mayores, entre compañeros de colegio. El otro día unos niñitos de Santiago Coli cambiaban las fotos sus compañeras sin ropa y las publican. Bullying en los colegios. Todo esto es respeto. Y eso parte de la casa. Y eso parte mucho de la casa. Pero ¿sabe dónde también parte? Cuando las autoridades se hacen respetar. A mí me parece, y entendiendo muy bien lo que decía el capitán de Carabineros ahí, él tiene sus códigos, él tendrá su protocolo, lo expuso televisivamente de manera perfecta, pero a mí me parece, a mí me parece que para hacerse respetar en este caso Carabineros tendría que haber sido mucho más drástico. Usted respeta a los medios de comunicación, usted respeta a la gente de acá, usted no cumplió la ley, usted respeta a Carabineros, señor, vamos detenidos. Punto final. Punto final. El resto que es show. Usted puede decir si es noticia o no es noticia. Familia también cuestiona si es noticia o no es noticia. El tema es que termina siendo noticia porque es una persona que hace lo que quiere contra todos y a mí me lleva a analizar el respeto que nos falta en este país. Yo respeto a mi jefe. Yo respeto a mi jefe. Mucho. Y si él me dice, ah, yo voy a hacer a... Usted también me imagino que respeta a su jefe. Yo respeto lo que diga mi papá y mi mamá, a pesar de la edad que tienen. Respeto y más. Hoy día, ¿usted respeta a su profesor? Yo he visto muchos videos donde los alumnos se meten por abajo, como hizo el colombiano, el profesor y a la profesora. ¿Qué es eso? A los adultos mayores no se les respeta. Entonces, acá, ¿dónde está la autoridad? Me pregunto yo. ¿Dónde está el tipo que diga, sabes qué? ¡Pum! Usted faltó el respeto a todas estas personas. Venga para acá. Se va detenido. Me escriben acá. Yo estoy leyendo todos los mensajes que me ponen ustedes acá. Yo estoy en vivo en YouTube siguiendo la transmisión acá. Y en mi Instagram y en mi Twitter lo tengo abierto permanentemente. Sepú, ¿sabes por qué no lo hace? Por los derechos humanos. Por eso no lo hace, por los derechos humanos. Porque eso sería muy violento, llevárselo detenido. Y me pregunto, ¿y entonces dónde? Señor, venga, ¿se va detenido por todo lo que ha hecho usted durante la mañana? ¿O a ustedes les parece normal? ¿O a ustedes les parece correcto que alguien reaccione de esa forma contra la gente? Yo creo que nos falta un poquito de golpe de autoridad. Golpe de autoridad. Sin faltar el respeto, sin los derechos humanos. Bueno, no, señor, usted todo lo que hizo, venga. Pum. Porque paga una multa. Vieron el mensaje que me llegó al juzgado. Mucha gente paga y paga y paga y paga y paga, 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 múltiples, le da lo mismo. Loco, se fue libre, libre, caminando, se fue libre. Entonces se la sanciona en la moto. ¿Va a estar preocupado? Entonces miremos también nosotros. Ojo, yo leo Twitter al presidente, lo recontra, descueran en Twitter al presidente de la República. Lo recontra, descueran. Pero no lo descueran con sus argumentos, posiciones, decisiones, sino que lo descueran con apodos y falta de respeto con el presidente, con el presidente. ¿Cuándo nos vamos a respetar nosotros como seres humanos? ¿Podemos pensar distinto? Muchas veces pensamos distinto. Muchas veces estamos de acuerdo. Pero respetémonos. ¿Por qué llegar a ese grado de virulencia, de violencia, de querer agredir al otro a través de un computador y sentarse con violencia para pegarle un palo a otro? Querámonos un poco más. La vida es corta, sabemos que es corta. Entonces pegarnos palos, 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 todo el día. ¿Por qué? Obedecer y respetar, querernos un poco más. Yo creo que eso nos pasa. Y cuando sacaron la educación cívica, dije, uy, no, compadre, ¿qué hicieron? No. Educación cívica es respetar a la gente con la cual convives. Va afuera. Danilo, ¿se están llevando la moto ya? Se cierra el ciclo, Rodrigo. Se cierra un ciclo que inició cerca de un cuarto para las doce del día cuando fue fiscalizado ese ciudadano colombiano. Y en este momento ya la grúa está en condiciones de llevarse estos vehículos. La moto que usted ve separada del otro grupo es la motocicleta del conductor que presentó una licencia. La documentación aparentemente falsa, que él terminó detenido. Esa, me decían, se va a la cuarta comisaría de carabineros. Van a aprovechar el viaje en la grúa. La pasan a dejar a la cuarta. El resto de las motocicletas se van hasta Quilicura, a los corrales, en donde posteriormente, luego de pagar una multa, pueden ser retiradas Rodrigo Sepúlveda. Ok, y después... Y después lo ponen en la...